Por segunda ocasión y después de la gran acogida que tuvo en su primera versión, se realizará el segundo Festival Estudiantil de Teatro de Bogotá 2014, el próximo mes de octubre. Es un proyecto en el que nosotros hemos estado invirtiendo tiempo, trabajo, buscando patrocinadores. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que primero tenemos la obligación de buscar nuevos talentos, segundo tenemos la obligación de generar nuevos proyectos, apoyar esos proyectos de los jóvenes y además desarrollar nuevos públicos. ¿Quiénes pueden participar en este proyecto? Mira, pueden participar todos los grupos de teatro, de colegios públicos y privados a nivel nacional, porque así como el año pasado lo hicimos solamente de Bogotá, en este momento lo abrimos a nivel nacional. Todo es más que todo. ¿Qué se va a tener en cuenta a la hora de evaluar estas propuestas? La dramaturgia, la puesta en escena, la escenografía, el nivel de los actores. ¿Quiénes tu tono es el de la crueldad? Estas personas que se ganan este concurso, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, mira, tenemos una serie de premios que me parece que son muy interesantes. Primero, van a hacer funciones en la Casa del Teatro Nacional. Me parece que eso es muy interesante. Venir y mostrar su trabajo ante el público finalmente, por eso es que trabajan los artistas. Pero también los dos primeros, el primero de este año y el primero del año entrante, se presentan en el Iberoamericano del 2016. Los esperamos en este segundo festival de teatro estudiantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!